Durante el año pasado me propuse a ver y reseñar las nueve películas que componen el renacimiento de Disney Menos que Scare Down Under, técnicamente no es parte del renacimiento Y reseñé las primeras tres, La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladino Lo que significa que hoy le toca a The Lion King Esta película es perfecta, perfecta Dirigida por Roger Ehlers y Rob Minkoff E inspirada en Hamlet de William Shakespeare, The Lion King trata superficialmente sobre el príncipe Simba Y como este tras la muerte de su papá, el rey Mufasa, es desterrado del reino por su tío Taka Si ese es el nombre verdadero de Scar Y tras varios años tiene que regresar para reclamar el trono y reino que por derecho le pertenece Vamos a empezar por la música de Hans Zimmer, 10 de 10 Esta película como las tres anteriores de Renacimiento sigue siendo un musical La gente muchas veces dice, no, no me gustan los musicales, pero probablemente han visto estas películas varias veces y las aman Sobre la música de Hans Zimmer, con arreglos hechos por el compositor africano Levo M Y canciones escritas por Tim Rice, que también hizo Aladdin, y Sir Elton Jones Está en la madre Esta película está dura, esta película está bien dura De hecho, solamente hay dos cosas que no me gustan de The Lion King Y una no sé si es porque la vine streaming Pero durante un frame en esta escena Pasa algo raro ¿Lo viste? No Déjame señalarlo Esa sombrita ahí me la explota No tiene que estar ahí Y lo otro que no me gusta de The Lion King Es cómo se ve la animación y perspectiva de esta toma No sé, la encuentro rara Eso es todo Todo lo demás de esta película Es perfecto Entiendo por qué Disney quiso hacer una versión animada con CGI Pero... Lo único que tenías que hacer era literalmente cambiar la animación No añadir canciones de Beyoncé que son una porquería Dejar las voces Pagarle nuevamente a los actores de la original Y eso es todo No tienes que hacer ningún cambio Vamos a hablar del talento de voces Esto es un cast estelar Matthew Broderick Mejor conocido por Ferris Bowler's Day Off Como la versión adulta de Simba Jeremy Irons Como Taka Scar Y su canción So Good Mr. Bean Rowan Atkinson Hace de Sasu Whoopi Goldberg Hace de Chancy la llena Nathan Lane Hace de Timon Ernie Isabella Hace de Pumba A pesar de que La Bella y la Vesta Sigue siendo mi favorita En las cuatro que he visto de Renacimiento Por su tono Estilo gótico Esta es en definitivo La mejor película de Renacimiento La animación Es 10 de 10 El uso de CGI Es 10 de 10 La música Es 10 de 10 El talento de voz Es 10 de 10 Fuera de las dos Porquerillitas De cosas Que no componen Ni La mitad de 1% De esta película Todo lo demás Es perfecto Además la película También toca temas Poderosos Sobre Legado La culpa La juventud Los errores de juventud La responsabilidad La muerte Pone sus cartas En la mesa Desde el principio Habla sobre el círculo De la vida Y aunque lo hace a través De una tragedia El filme Funciona como Una película Generacional Y lo hace De una manera Brillante Y si yo no menciono A James Earl Jones En mi reseña Soy un tierra Su voz como Mufasa Es todo Él brinda Una calidez Pero también Majestuosidad Y respeto En su voz Que tú realmente Compras Que Mufasa Es el rey De la selva Esta es una película Generacional Y es cool saber Que el león Al final Realmente Es una leona Si viste la secuela Que fue directa a DVD Pues ahí está la historia Que también está inspirada En una obra de Shakespeare Romeo y Julieta Ya que ella se enamora Del hijo de Taka Y es una película Que cuando tú la vuelves a ver Hace que sea Innecesario Ver el remake Remake que a mí me gustó Remake que para mí Tiene un lugar en la historia En cuanto a la animación CGI Su animación Es tan fotorrealística Que Hace pensar Que una versión Life Action Cuando la única toma Que tiene Life Action Es el amanecer Al principio Así de impresionante Es la animación CGI Pero no es mejor Que esta Esta película Es perfecta Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Lion King Una A Plus Pero esta es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Te gustaba el remake No hay nada malo Con eso Piensas que no Deberían hacer el remake Quiero saberlo Coméntalo Como siempre Si te gustó este video Dale like Y Suscríbete a nuestro canal De YouTube Dándole a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!